Recibimos 470.118 dosis frente a lo que recibimos la semana pasada que fueron 835.000. Estamos hablando prácticamente de la mitad, son 365.000 vacunas menos. ¿Qué significa eso? Pues que evidentemente muchos de los dispositivos que hemos montado, con el esfuerzo de batir récord prácticamente, hemos puesto más vacunas al día que muchos países de la Unión Europea, pero a partir de ahora ese ritmo disminuye. Y no disminuye por responsabilidad de la Junta de Andalucía, por voluntad de la Junta de Andalucía, sino disminuye porque no nos llegan más vacunas por parte del Gobierno de España y por parte de Europa.